La agenda del jueves y del viernes va a ser la ley. ¿Cuánto tienen que estar entregados los paquetes? Tienen que estar entregados, es un calendario que se hizo del día lunes al día viernes. ¿O sea que ya mañana deberían estar entregados todos? Todos van a estar, no, van a estar entregados todos. ¿Y la empresa que tanto ha reportado de atraso? No, ya todos los paquetes electorales ya están. ¿Ya son corrigidos los paquetes que están? Todos los que quisiera comentarles es que es bien importante entender el tema de los paquetes electorales si están, si todos los paquetes electorales están, todos los paquetes están elaborados. Los paquetes electorales incluyen las boletas, que es lo más importante, incluyen las actas, las actas del inicio de la jornada, las actas de instalación de la casilla, las actas de cómputo y las actas de cierre de la jornada, el cuadernillo de operaciones y también la guía clasificadora de votos. Eso te incluye. Toda la documentación ya se encuentra en el poder, ya están armados algunos paquetes electorales. Algunos paquetes electorales, ese es el tema, el tema es el avance de la entrega que se tiene. Yo no te puedo decir, no te puedo decir a cuántos funcionarios de masas directivas se han entregado porque esa es una función que a nosotros nos toca ayudar con los calles locales, pero es una función que le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Ahora, lo que sí les puedo decir es que ese 5%, ese 5% seguramente son datos que tenían con corte del día de ayer. Ahorita hubo un avance mucho. No, 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 lo dio el corte a la hora de la sesión. Ahorita, ahorita en el transcurso del día de ayer y de estos días, se están recuperando las entregas y se están haciendo las entregas de un porcentaje importante, pero mañana se van a entregar todos. Se tuvieron que replantear, reprogramar la entrega y eso tuvo un impacto económico, pero pues obviamente tiene un impacto económico que implica el traslado y los viáticos que se les van a dar. Todos los comités ya tienen esa indicación y tienen sus recursos. ¿Ustedes cuándo acaban de entregar la totalidad de paquetes al límite? Todos los paquetes se entregan a los funcionarios de mesas directivas de casilla. ¿Ustedes cuándo? Se entregan el día viernes. Lo que pasa es que los paquetes están a disposición de los CAES locales y de los CAES federales en todos los consejos municipales, para que de ahí se tomen y se hagan las rutas de las entregas de las mesas directivas de casilla. No sé si me explico. Ahora ya van recogiendo y lo van recogiendo. Exactamente, van a cada comité municipal, recogen los paquetes de diputados y de ayuntamientos y se los llevan junto con los federales y se los entregan a las mesas directivas de casilla. Y hay un avance importante en eso que ya se fueron. El tema es de que seguramente sale ese 5% porque ahorita hay varios en ruta entregándose de los comités municipales a las mesas directivas de casilla. Entonces, en el transcurso de la tarde, ese porcentaje se va a incrementar de una manera mucho muy importante. ¿Y respecto a esto que dicen los partidos políticos? Bueno, se les ha informado a los partidos políticos totalmente las entregas que se hacen. No, pero de esta impresión... Ah, bueno, ahora voy con el tema de la impresión. Hasta ahí dice la impresión. ¿Cuántas boletas? Bueno, ya queda claro con el tema de la entrega. Sí, sí. Y a todos, nada más, esto es importante. A todos los traslados se les está invitando a los partidos políticos, a los representantes que acompañan de la entrega de los paquetes de los distritos a los municipios. Es lo deseable, pero es común que existan errores de impresión. ¿Cuáles han sido los que de mayor impacto? Pasó en el caso de Churincio, que fueron 6 mil boletas. Ahí existe un error de impresión. Del lado izquierdo de todos los candidatos no aparecían dos letras de todos los candidatos. Es decir, hay un candidato que se llama Juan Luis y aparecía como Juan Luis, ¿sí? Y también hubo un error en el caso del Partido Verde Ecologista, de su candidato, que aparecía el logo del Partido Verde Ecologista, pero aparecía el logo del Movimiento Ciudadano. Esas boletas ya fueron sustituidas, es más, ya están siendo entregadas ahorita a los funcionarios de mesas directivas de casilla con las correcciones hechas. Y el otro caso fue el caso de Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas, en las candidaturas independientes, los candidatos que aparecían en un logo, ¿sí? Eran los candidatos independientes que aparecían en un logo de una candidatura independiente, eran los que correspondían al otro, estaban invertidos. Pues ya ese tema ya está solucionado, ya están las boletas bien, están selladas, están ya a disposición para que pasen a ruta. ¿Cuántas eran de Lázaro Cárdenas? Estamos hablando de Lázaro Cárdenas aproximadamente un poco más de 140 mil. Entonces en total eran como 146. ¿Con Chávez y Chico? ¿Con Chávez y Chico? ¿Qué hay con Chávez y Chico? No te afecta para la cuestión de que el ciudadano puede ejercer el voto. Hay algunas que han presentado algunas deficiencias que no están en presas, pero estás hablando de casos mucho, muy concretos, como de cuatro a cinco boletas. En esos casos ya se solicitó a la empresa que se hiciera la sustitución y en estos días se están haciendo la sustitución. Nada más que los partidos políticos lo comen, o sea, le están comentando estos casos porque fue de la revisión que se hicieron de las boletas, se le estaban sellando y empapillando, que se encontraron, se levantó una certificación de eso, se hizo la notificación a la empresa para que lo imprimiera y algunos ya se entregaron o algunos están en ruta de entrega.